El Tiempo en Jacks es presentado por Arlington Toyota. Hola, hoy tuvimos un hermoso cielo despejado con mucho sol. Ya está comenzando el frío, así que comienza a abrigarte bien, porque para esta noche la temperatura desciende a los 49 grados con 0% de probabilidad de lluvia. Mañana jueves se mantienen las condiciones con la temperatura máxima alrededor de los 74 grados. Ya para la noche tendremos la mínima en los 53 grados. Soy tu amiga Liliana Sánchez, deseándote una buena noche y un mañana mejor. Gracias por ver el video.